Hace un rato hablábamos con el doctor Vicente Gómez, el fiscal de la UFI 9 de nuestra ciudad y vamos ahora a dialogar con el doctor Hernán Granda, porque ¿qué nos dijo el fiscal? Mire, en mi fiscalía no hay nada. Ahora lo que queremos saber es qué pasa en la fiscalía del doctor Hernán Granda relacionado, bueno, existe o no existe una denuncia contra el comisario Diego Martínez y se lo vamos a preguntar. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Danilo? ¿Todo bien? Todo bien, no estamos como en Brasil, pero estamos con el clima, con la temperatura por lo menos. No, no, por supuesto, por supuesto. Mire, no hable de las vacaciones que después lo van a salir a criticar, que no labura, ¿eh? Ah, no tengo derecho a las vacaciones, perdóneme, no sabía. No, discúlpeme, pero ya ve que de mi parte no, pero bueno, vio que es así. Ah, pero no, de otras partes la verdad no me preocupa, en serio. Está muy bien. Bueno, doctor, el motivo de nuestro llamado tiene que ver porque hace un rato consultamos al doctor Vicente Gómez, teniendo en cuenta que su fiscalía es tematizada con todos los delitos que pueden llegar a incurrir o que involucren a la policía o alguna institución, etcétera. Y preguntábamos a través de una versión que ayer confirmó aquí el concejal Sancio, relacionada con una denuncia contra el comisario Diego Martínez. Y lo que queremos saber es qué hay de cierto con esto. A ver, el sistema, hay un sistema que implementó el Ministerio de Seguridad ahora que uno permite, que le permite a uno desde una aplicación que tiene el Ministerio de Seguridad, radicar denuncias anónimas. En realidad se llaman reportes, reportes electrónicos anónimos. Lo que hay es eso, es un reporte electrónico anónimo, o sea, alguien agarró su celular, hizo una llamada en este tema, no queda registrado de quién se trata, donde menciona que el personal que hacía las custodias o las guardias adicionales por parte de policía, les era retenido parte del dinero, y esto lo hacía Martínez. Y que además, en eventos especiales como en el autódromo, no se reflejaba la cantidad de efectivos con la cantidad que efectivamente se mandaban, y había una diferencia de esta cuestión que tiene que ver con eso. Eso, cuando usted hace un reporte anónimo de esa naturaleza, lo que se hace es que se genera automáticamente una causa. O sea, no es que está la posibilidad de evaluación de si eso es serio o si es pescado podrido. Después yo le voy a dar con mi opinión respecto a esto. Lo que se hace es, automáticamente se genera un IPP que directamente se carga en una fiscalía que es la que está en turno. En este caso nos tocó a nosotros. Con número de causa, con todo. Entonces, lo que genera esto es la obligación al fiscal de evacuar o validar estas cuestiones. Como son denuncias anónimas, lo primero que tiene que hacer uno es ver si esto tiene realmente entidad o no lo tiene. Nosotros hoy tomamos 10 declaraciones testimoniales ya más o menos en el curso, y no tomamos las 10 declaraciones a partir de que esto es público, porque también da esa sensación, ¿no? Si usted ve a esta persona que está preocupada por mis vacaciones, hacer qué es lo que pasó, teóricamente hubo un intento de encubrimiento. Bueno, nosotros venimos trabajando desde el primer día que se agregó la causa, tomándole a los chicos justamente que son de la camada, inclusive a los cuales yo le di clase, porque yo fui profesor de esos chicos, es decir, que tengo una confianza que excede la cuestión. Discúlpeme, los que deberían o los que deberían estar afectados a estas custodias, porque serían los damnificados, serían los de la policía local. Exactamente, los chicos de la camada nueva de la policía local, eso es lo que dice el reporte. Los chicos que se recibieron que iban a ser una policía especial y después terminaron fusionados con la policía comunal. Iba a ser policía local y después terminó siendo policía comunal, no se creó nunca la policía específica de la que esos chicos iban a integrar. Son los chicos que usted ve parados en la esquina, en el centro, caminando, bueno, esa camada de chicos. Nosotros de esos muchachos tomamos 10 hasta el momento, y los 10 mencionan que cada vez que trabajaron cobraron lo que tenían que cobrar. También le tomamos a Urquiza como responsable del autódromo, mencionando que él hace las cosas como corresponden, que le pagó, solicitó el servicio adicional, que se le liquida como corresponde, lo hace en blanco, no como pasaba antes con la gestión anterior, digamos, de la policía, que yo tengo gente procesada dentro de la policía. Sí, recordemos que Acosta fue exonerada por ese caso. Exactamente. Entonces, a ver, habría una cuestión, o sea, teóricamente yo en este caso estaría actuando diferente, según sugiere la persona que usted mencionó al principio. Yo no le quiero poner ni nombre, la verdad. No, no, está bien. Pero es lo mismo, nosotros hicimos lo mismo que en la otra causa. Pero la diferencia fundamental fue que en la otra causa, también fue una denuncia anónima, pero he hecho al 911, porque en ese momento no estaba vigente este sistema del ministerio, también de alguna manera fue anónima, pero lo que pasó fue que en esa causa, cuando nosotros le preguntamos los comercios, nos dijeron, sí, yo pago en negro. Entonces no había mucha alternativa frente a esa cuestión. En este caso, cuando uno le pregunta a la gente que sería damnificada, que teóricamente se les retiene parte de la plata, nos dicen, no, yo cobro lo que corresponde. Entonces, a ver, en principio no habría delito, o sea, vamos a seguir tomando declaraciones testimoniales, y de última, también aprovecho su medio, si hay alguien de todos estos chicos que tuvo algún problema en ese sentido, nosotros si bien los vamos a ir llamando en forma correlativa a todos, si quieren anticiparse y venir a declarar, les vamos a tomar una declaración testimonial acá, no hay problema en ese sentido. Pero hasta ahora, todo lo que hemos copiado, indica que lo que esa denuncia no tiene sustento en lo que realmente pasó específicamente, es nada. Y ahí sí viene mi opinión acerca del ministerio. A ver, me parece que la cuestión del anonimato, de la denuncia, está bien cuando uno tiene temor a denunciar algo y tiene que ver con esa necesidad de no quedar expuesto a posibles represalias. Pero también esto abre la posibilidad de que gente malintencionada haga una denuncia anónima a través de un sistema que no queda registrado de quién se trata, y que a partir de ahí, y con la colaboración de gente que se dedica específicamente a esto, se ensucian a las personas. Porque yo mañana agarro el teléfono y digo, así como en este caso estamos invirtiendo las cuestiones, yo mañana digo, los sindicalistas de Varadero, en particular, supóngase Sancio o Reñú, cobran una comisión cada vez que van a una empresa y se le forma una causa penal. Entonces, es muy riesgoso este tema, porque además ensucia a la gente en forma anónima, porque si a usted lo denunciaron, usted tiene todo el derecho, mañana dirá que se le va a un juicio por daño y perjuicio. Sí, por supuesto. Pero si usted no sabe quién lo denunció, ¿cómo se defiende? Entonces, esto que está pensado con una finalidad práctica muy interesante, que es permitir las denuncias anónimas en caso de corrupción, en casos de ciudades como Varadero, donde todo el tiempo se está operando políticamente en relación a las cuestiones judiciales y policiales, abre la posibilidad de que mañana haya una denuncia contra usted, contra mí, contra un sindicalista, contra la intendenta, contra el que sea, y lo que se genera es automáticamente una causa penal. Entonces, la verdad, estas denuncias en particular hay que tratarlas con seriedad, pero analizarlas desde esta posibilidad también. Y si me permite, yo sospecho de que esto también tiene que ver con una articulación en ese sentido. Sobre todo porque si uno le pregunta a los damnificados, a los teóricamente damnificados, y los tipos le dicen, no, no me pasó nada a mí, es falsa la denuncia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta situación. ¿Cree que hay alguien que tiene conocimiento y que puede llegar a estar instruyendo de alguna manera en cuanto a qué es lo que se debe decir y qué no? No lo sé. No lo sé. Si bien lo puedo sospechar, no lo sé. Pero esta posibilidad está disponible para cualquier ciudadano. Esto fue publicitado en todos los medios como una posibilidad, como que iba a servir para aportar soluciones desde el punto de vista de las denuncias anónimas. Pero justamente nuestro código de procedimiento, que tenía 200 años de trabajo de nuestra independencia, más de 200 años, justamente previó la cuestión de que la denuncia fuera con un nombre y apellido para evitar este tipo de difamaciones. Entonces, ojo, porque son vías nuevas, la tecnología aplicada, pero ¿sabe qué? Las cosas no pueden ser gratuitas. No pueden ser gratuitas porque mañana le puede tocar a cualquiera a los que estamos acá, cualquiera que tenga un cargo público, alguna relevancia, mañana puede ser ensuciado por otra persona que piense diferente y se le forma una causa penal, en forma automática, le repito. Automática se genera una causa con un número de... Y eso puede ser invocado por gente malintencionada para tratar de perjudicar. Yo en este caso no digo que Martínez no tenga que ver porque estamos investigando y vamos a seguir haciendo cosas. Sí, sí, por supuesto. Usted se va a enterar eventualmente de que Martínez está procesado como estuvo procesado en la cúpula policial anterior. Sí, sí. Yo no tengo ninguna predilección por la policía. Es más, no sé si usted recuerda, pero yo inclusive dije que con respecto a Acosta, más allá de su comportamiento que es delictivo y por eso nosotros formulamos acusación, yo tenía una excelente relación laboral y me parecía que era una policía que trabajaba muchísimo desde el punto de vista policial en su labor y que me dolió mucho tener que instruirle una causa en su contra y elevar la causa a juicio. Así que usted verá que yo no tengo ningún problema en elevar causa contra la policía si corresponde, si se acredita la comisión de un delito. Pero en este caso, no. Bueno, porque ayer lo que Sancio también dio a entender era de que, digamos, la causa estaba, si se quería, un poco demorada por la decisión de los fiscales. Fue más o menos lo que... No, es una pavada absoluta. Eso es una... No resiste el menor análisis porque con solo venir a ver la causa... A ver, nosotros... Hay cosas que si estamos interviniendo en teléfono o vamos a pedir un allanamiento, por supuesto que no se lo podamos mostrar a cualquiera porque si no estaríamos frustrando la medida. Pero si alguien institucionalmente tiene una preocupación, hay una comisión de seguridad, si yo no estoy equivocado en el Consejo Liberante, hubiera venido a preguntarnos a nosotros directamente cómo estaba la causa, le hubiéramos comentado. Esto mismo que yo le estoy diciendo, se lo hubiéramos comentado, pero no vino nadie a la fiscalía a preguntar. Por eso le digo que a mí me llama la atención que se use esto desde el punto de vista político. Porque la verdad es que yo no lo hice con la gestión anterior ni lo voy a hacer con esta gestión. O sea, yo no opero en función política. A mí no me interesa si esto favorece o perjudica al intendente de turno. Nosotros no estamos para estar cuatro años acá y en su momento tampoco lo hicimos con respecto a Carosi. Tal vez la oposición de Carosi en ese momento no se manejaba con estos códigos. Tal vez sea así. El problema haya sido ese, digamos. Pero yo jamás me presté a un juego político para tratar de favorecer o perjudicar al intendente sea del color político que sea. Y eso si usted se lo quiere preguntar a Carosi se lo puede preguntar. Porque si no sabe qué da la sensación de que ahora nosotros con Fernanda estaríamos... No, de ninguna manera. Si mañana hay una denuncia contra la municipalidad por alguna cuestión lo vamos a instruir. O sea, no... Pero tiene que tener su entidad y su seriedad. No tirar globo aerostático al aire para ver qué es lo que pasa. Por otra vez estoy muy enojado porque me molesta cuando se usa la justicia en función política. Yo no sé cuáles son los códigos o qué estrategias se manejan desde ese punto de vista pero decididamente no la comparto. Doctor, pero además hay una realidad también y que yo coincido plenamente con usted y también se lo manifestaba a Sancio en el día de ayer. Si el comisario es corrupto que pague por tal. ¿No? Que se lo investigue que se lo exonere etc. Pero ahora digo en el mientras tanto y por suposiciones no se puede iniciar de alguna manera si se quiere esta publicación o este hecho hacerlo público de tal manera sobre todo cuando la ciudad hoy vive una situación de seguridad compleja y donde justamente a quien se acusa es el máximo jefe de la policía. Mire, yo a la señora que trabaja en la verdulería o la discusión de la verdulería donde dicen eh, porque el comisario puede ser tal cosa yo se la tolero porque no tiene ninguna responsabilidad institucional pero las personas que tienen responsabilidad institucional lo que tienen que hacer es ir a la fuente no pueden guiarse por el comentario alocado de una persona que en su cabeza se generan conspiraciones y complots tendientes a en determinado sentido y que tienen por supuesto su finalidad política eso no puede ser porque aparte de lo que usted dice a ver, supóngase que yo al final de la causa concluyo y termino llegando a la causa pues no hay elemento contra Martínez y Martínez ¿limpiamos el nombre con eso? ¿Qué queda? ¿Qué sensación le queda a la gente después de esto? porque el daño ya está hecho o sea ese es el problema de esta situación y el problema por el cual uno no hace pública muchas veces causas que está llevando causas se está llevando adelante investigaciones porque justamente uno tiene que tener un panorama bien firme para poder sostener esto realmente tengo un indicio importante de que esto se cometió entonces guiarse por denuncia anónima como un elemento decisivo para poder decir esta persona de un corrupto me parece que de una temeridad que no es compatible con personas que trabajan en el Estado de Derecho o sea lo razonable es dejar trabajar a la justicia si hay elementos como para poder acusar a alguien se lo acusará y si no hay elementos se archivará pero en el medio este daño público digamos esta cuestión de vamos a hacer un pedido de informe porque esto la trascendencia le repito si hubiera venido cualquiera de la comisión del Consejo Liberante a charlar primero nosotros nos estamos obligados a dar primero nosotros no somos dependientes del Consejo Liberante ni tampoco estamos obligados a dar una información pero ante la gravedad de una cuestión así es lógico que si se ve así como si también me lo pide la intendenta porque es jefa de la policía comunal me dice hay alguna causa penal como tuvo conocimiento la intendenta porque de hecho me lo preguntó y le estoy contestando lo mismo que le estoy diciendo a usted hay una denuncia anónima donde menciona esto hasta ahora no tenemos nada se lo hubiéramos dicho entonces me parece que no hacerlo y abrir el juego hacia una cuestión política para decir bueno yo pregunté esto y no me lo contestaron y entonces deben estar tramando algo deben estar ocultando algo es una ensucia a la policía no es una ensucia a nosotros ensucia a la intendenta no sirve me parece que deberíamos ser más maduros en democracia para poder trabajar en función de que mis ideas convenzan al otro no usar la justicia como una como una forma de hacer política para lograr dos votos más me parece que no es el camino específicamente y le repito esta postura que tengo yo no es que la tengo ahora la tengo de toda la vida porque si usted habrá visto cuánto hace yo siete años que estoy acá transité los últimos tres o cuatro años de la gestión de Carosi usted me vio alguna causa donde yo lo ensucié a Carosi o traté de ensuciar o alguien me trajo una causa y eso determinó un menoscabo a la integridad de Carosi no y hemos tenido denuncia pero es lo mismo si se investigan se analizan si hay elementos o no hay elementos pero no no esta cuestión este circo que se monta alrededor de las causas policiales o judiciales en función política y la verdad que me parece eso de cuarta desde el punto de vista político porque yo votaría a alguien que me convence a hacer que mire yo con la ciudad voy a hacer tal cosa o con el empleo voy a hacer tal cosa eso me parece posturas válidas para lograr la decisión popular pero esta entrar en este terreno de este barro donde voy a tratar de generar una causa penal o la causa penal la vamos a usar para denostar la verdad es que a mí me parece que de cuarta así como me parece de cuarta lo que sucede a nivel nacional también cuando se usan las causas en función política y yo creo que la sociedad está harta de esta cuestión también de que las causas porque aparte se genera otro problema se genera el descreimiento entonces ya la justicia claro porque es esta persona entonces no lo investiga si usted sugiere esta cuestión entonces perdemos credibilidad todo la verdad no sirve ¿qué quieren que le diga? doctor lo último en su momento el año pasado el concejal Paniagua había denunciado que en la policía local habría existido unas sospechas sobre un posible hecho de abuso pero que luego de eso no se supo absolutamente más nada ¿se van ligando todas estas cosas? porque digo todo parece ser que pasa con la policía local no la verdad que esa causa no la debe tener el doctor a mí no me suena ninguna cuestión de ningún abuso a nivel policial de abuso sexual dice usted daba a entender como que era una cuestión de esas características no y digamos las cuestiones que tienen que ver con un abuso sexual son delitos de instancia privada que exigen que necesariamente la víctima haga una denuncia nosotros estamos inhibidos de actuar de oficio frente a esas cuestiones porque la causa si es abuso sexual lo que se requiere es la denuncia formal de la persona diciendo deseo que se investigue porque si no está en contraposición en la preservación del honor de la persona en este sentido entonces no hay manera de que nosotros larguemos de oficio con una causa por más que haya yo se lo digo siempre esto nosotros yo por lo menos no sé el doctor Domingo me parece que también nosotros no estamos escuchando las 5 o 6 radios que hay en Varadero y leyendo todos los portales y las redes sociales porque la verdad que si no no trabajaríamos y si nos guiamos por lo que se dice en las redes sociales estaríamos todo enfermo por una cuestión de acumulación o de carga de información que muchas veces uno no puede cotejar entonces nosotros nos manejamos con el camino certero que es una denuncia penal y la denuncia penal si se registra y queda registrado a excepción de las cuestiones tan anónimas que yo les digo ahora me imagino que a partir de esta cuestión de que yo les dije que esta posibilidad nos van a llover denuncia anónima de todo índole porque como está abierta esta posibilidad pero en principio el camino lógico es si uno tiene que denunciar algo más si tiene que ver con la intimidad o un abuso sexual es la erradicación de la denuncia y la instancia de la acción penal si no, no hay causas que se generen salvo que uno y no hay causas de oficio que se generen en ese sentido salvo que uno lo tome lo tome al conocimiento por una fuente valedera o una fuente creíble que determine que existe un delito y toma conocimiento de todo y está obligado a trabajar de oficio pero frente a payasada no no sé si le queda claro clarísimo doctor le dejo un gran abrazo y le agradezco mucho la gentileza que tuvo de atendernos no, por favor hasta luego el doctor Hernán Granda el fiscal de nuestra ciudad hablando con nosotros creo que ha sido muy claro con lo que dijo yo no tengo absolutamente nada más para agregar clarísimo dijo que existió un reporte electrónico que fue anónimo donde supuestamente el comisario le retenía el dinero a los trabajadores a los efectivos de la policía local se tomaron 10 declaraciones incluido incluido dijo al responsable del autódromo que sería uno de los lugares donde la policía prestaba el servicio de seguridad y donde todos ratificaron que todo quedó escrito supervisado por el ministerio de seguridad de la provincia así lo acaba de manifestar recién el doctor Granda esto sigue por supuesto pero de ahí a una denuncia por corrupción connivencia con delincuentes y demás me parece que hay un paso importante ¿no? y olvido de la notificación del artículo 60 que también supuestamente lo habían notificado al comisario del artículo 60 ¿no? y quiero ser claro con esto yo jamás voy a defender lo indefendible quédense muy tranquilos ni tampoco esto es una defensa hacia la policía el comisario Martínez que se defienda él ¿no? digo no es mi función defenderlo ni mucho menos mi función es poner claridad a las cosas mi función es informar con la verdad porque ayer se difundió esto y mi obligación no como periodista como comunicador es que aquí sobre esta mesa y frente a este micrófono hablen todas las partes y es lo que cualquier medio que intenta ser serio lo hace es lo que nosotros humildemente hacemos todos los días después si nos eligen nos creen o no nos creen ya queda a consideración de todos ustedes pero jamás me van a escuchar inventar crearme una fábula en la cabeza y trasladarla por radio jamás porque tengo el mayor de los respetos fundamentalmente por ustedes los oyentes ya venimos un saludo que son